En ocasión a la celebración de San Miguel Arcángel, la Iglesia Católica prepara diferentes actividades para conmemorar esta importante fecha. Anunciamos de que ya este domingo 21 damos inicio con la novena en honor a nuestro santo patrono de aquí de Tegucigalpa, del Arquidiós y también de la ciudad de San Miguel Arcángel. Desde temprano a las seis y media tendremos la quermés parroquial con todos los grupos y movimientos, que van a poner a la venta ricos bocadillos para que los hermanos, los que nos visiten ese día y participen puedan también degustar y ayudar a la Iglesia con esos fondos que se van a recaudar. La novena va a iniciar a las tres y veinte el Rosario a San Miguel Arcángel y la Eucaristía de la novena será a las cuatro de la tarde todos los días hasta finalizar con la fiesta solemne. Por otro lado, la comuna capitalina prepara diferentes actividades en conmemoración a los 436 años de Tegucigalpa. Empezamos este domingo, domingo 21, celebrando los 436 aniversarios de fundación de Tegucigalpa y celebración del patrono de la ciudad de San Miguel Arcángel. Empezamos con la novia de la capital, esta es la elección de la novia de la capital el domingo 21. Dentro de los eventos que se destacan está la apertura de los diferentes museos en horas de la noche. El viernes la asociación de centros culturales, también como parte del programa cultural, vamos a tener el Art City Tour. Los museos de la ciudad van a estar abiertos por la noche para que se visite. Sobre el nombre de Tegucigalpa aún no se ha determinado su significado exacto. La versión más difundida es que proviene del náhuatl Tegucigalpa, que significa cerros de plata. Desde Notifís lo invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara, Aníbal Recarte, informó Delia Arita.